Pues seguramente sí, pero yo no pretendo tampoco sentar cátedra, yo pretendo estimular, yo pretendo dar un poco de chispa y pretendo hacer algo distinto, y no pretendo abarcarlo todo tampoco. Tampoco hay mucho más que abarcar, es decir, nada nuevo se ha contado desde hace, o muy poco nuevo se ha contado desde hace 2.500 años que Aristóteles dijo, las historias de ficción para que funcionen tienen que organizarse de esta manera, tienen que contarse así, ¿no? Entonces, como yo tampoco pretendo ser especialista en todo lo que supone escribir una historia, sino, de alguna forma, tocar los puntos clave de la escritura de guión, o de la escritura de ficción en general, porque también vale para el teatro, para la novela, pero tocar esos puntos clave de una forma fresca, amena y distinta, pues bueno, a mí me vale. Si es radiozonista, pues no te voy a decir que no lo sea, pero es que tampoco pretendo que no lo sea.